mis amigas y amigos muy pero muy buen día feliz jueves de bros vean aquí entre esta tienda y lo que me encuentro una carl de 45 dólares tiene su nombrecito aquí en dorado estos corazonzotes mis amigas y viene con cierre en la parte de arriba qué bonita es como lo que yo les digo que es como tela lonadita o material alonadito vean qué bella esta me encantó por solamente 45 dólares tienen una crossbody de la marca Ralph Lauren esto es así 33 dólares en lo que están pidiendo por ella un curera de la marca Michael Kors en un verdecito 70 dólares por esta de su cadenita que va hacia el frente es así y ahorita les enseño otra que tienen en rosadito es esta igual tiene su cadenita así y es de 70 dólares precio original de ella a ver si lo tienen 258 mis amigas este es una oferta aquí también están empezando a llegar los sets para mamá este de Tommy Girl les viene saliendo en 35 dólares trae el perfumito y la cremita qué bonito verdad las dos piezas son de 100 mililitros haz lo que dice ahí a ver ese es de Beverly Hills Polo y sale en 20 dólares y trae todo eso incluido parece que aquí tienen otros en la parte de abajo Beverly Hills Polo Beverly Hills otro de Beverly Hills en 9 dólares si no quieren gastar mucho ese está perfecto el perfumito de 20 dolaritos de anís anís en zapatos llegaron estos el día de ayer de la marca Yes en un color cremita 30 dólares es lo que cuesta así son de la parte trasera del otro lado están un poquito altitos semiseries muy bonitos color cremita y luego chanclitas súper cómodas de la marca Tommy 12 dólares por estas y tienen estas de la marca Indiamo que andan queriendo aventarse al piso estas son de 16 dólares muy bellas a ver qué es esto con piquitos creo que son Jessica Simpson son de 29.99 pero ven eso nada más ahí se arriesgan ustedes estos ya rebajados de la marca Impo en solamente 15 dolaritos y de estos cómodos que les he dicho que llegan en diferentes colores ven en amarillos llegaron esta vez son así son Annie Comfort en 16 dólares están bonitos verdad Tom's en color fuchsia estos son tamaño 6 y medio y ya lo que dice son de 25 dólares pero están un poquito sucios empezaron a llegar estos nuevamente de 33 dólares de la marca Yes los he mirado en varias tiendas y los tienen en todos los tamaños a ver los náuticas ya los rebajaron este plastiquito o amarradera sabe que estar haciendo ahí estos eran de 20 los tienen por 14 son así no tienen mucho que han estado aquí ya ya les dieron su rebajón Calvin en 5 y medio 40 dólares por estos son así tienen plateadito muy pero muy bonitos Yes en 5 y medio por 28 dólares busquen mis amigas busquenles marca Soda de 15 dólares y aquí tienen GBG en este color cremita también por 11 dólares igual súper cómodas mis amigas aquí encontré estos en tamaño 6 20 dolaritos en un naranjado igual se sienten comodísimos adidas de 25 dólares son tamaño 6 y medio súper baratos son así tienen bastante color en todas partes en zapatos de niño y niña mis amigas vamos a ver a ver qué nos esconderás 25 dólares por estos creo que tienen luces y no qué creen sí tienen luces nada más que les ocupan zapatear o bailar el zapateado con estos para que prendan están bonitos ¿verdad? muy pero muy bellos están llegando bastante las chanclitas así de Nike para niño en 10 dólares miren también estos zapatos se me pasó a enseñárselos allá en el departamento de mujeres 28 dólares por estos de la marca Yes estos saldos están preciosos también siempre decolados los zapatos de mujer 20 dólares por esos ¿qué es esto? están suavecitas así que no lastimarían son de 11 dólares y creo que también son de mujer ok vamos a ver estos grisecitos que están aquí de la marca Nike y son de 37 dólares son Air Max Michael Kors de niñita dice que son de 23 dólares que bellos Adidas en 27 son así Náutica en tamaño 5 estos nos vienen saliendo no les taparon el precio a ver si lo encontramos aquí abajo y ni siquiera se lo escribieron mis amigas hay muchachitos están hermosos 20 dólares Adidas de 20 dolaritos estas parece que son en tamaño 3 ven aquí tienen otros Adidas en un azulito hermoso no los puedo sacar estos les vienen saliendo en 30 dólares y son así son tamaño 5 y medio casi quiero decir que es tamaño de niños iba a decir de mujer pero son de niños otros sketchers de 25 dólares y vean estas hermosuras de K-Swiss solamente 23 dolaritos y aquí tienen unos con unicornios muy pero mucho bling que tienen 25 dólares por esos de 15 dólares tenemos estos con daisies de la marca blowfish muy cómoda esa marca y aquí tenemos las chonclitas para niña de 15 dólares ven una botita de juicy pero donde estará la otra esta hermosa por allá de andar la otra perdida en tamaño 3 MK de 25 y y y y y y y y Ya brincamos hasta las cosas de casa Vean todas las hermosuras que tienen Me encanta venir a revisarle a ver qué es lo que les ha llegado nuevo Sus espejotes, mis amigas Aquí tienen este, mero en frente de mí por 30 dolaritos Este viene saliendo en 17 A ver, si podemos mover este poquito para mirarlos de atrás 30 dólares por este en dorado Y 20 por este Súper, me encantan 30 por el dorado con espejos 25 por este Y aquí están las toallitas para la cocina 5 dólares por dos Este color está muy bello Color meloncito Les vienen saliendo en 6 dólares por dos toallitas Esta con café, qué rico Ya ocupo yo mi cafecito ahorita 5 dólares, me levanté un poquito tarde, mis amigas Porque anoche me quedé trabajando hasta bastante tarde Y salí corriendo Esta es de 6 dólares por dos toallas De Clorox Son 4 toallas por 6 dólares Así que ni café ni nada tuve tiempo de tomar, mis amigas Ahorita me regreso y me tomo uno bien rico con mi esposa Antes de que se me vaya el trabajo 5 dólares por ese Y estas de naranjitas están bonitas De 5 dólares Otro de cappuccino En 5 dolaritos Pues ya que les enseñamos zapatos de mujer Poquitos Y de niños Otros poquitos Vamos a mirar qué tienen los de hombre, ok 15 dólares de la marca Vans Y son en tamaño 10 Estas de Under Armour Que les vienen saliendo en 15 dolaritos Champion Solamente 8 Under Armour 15 Vean estas todas plásticas De Ralph Lauren 15 dólares ¿Qué son estas? Cobra Kai En 8 dolaritos Y estas son las de pata de gallo De 13 dólares Náuticas Y más náuticas En 14 dolaritos Aquí veo escondiditas Unas de Tommy Hilfiger 18 dólares por estas de pata de gallo Y dejen Les enseño estas Que fueron las que me gustaron 15 dólares Y tienen así escrito Tommy Hilfiger Qué diferentes Aquí tenemos Los zapatos ya regulares Algunos de Vans Que son en tamaño 5 Por 25 dólares ¿Serán de hombre? Se me hacen como Que los pusieron en el lugar equivocado No se les alcanza a ver Aquí tiene este El precio Dice que son de Hombre En tamaño 5 En serio Bueno Ellos son los que saben Lo que hacen Mis amigas Que creen Que van a abrir Ya un warehouse O una bodega Aquí cerquitas De donde vivo 43 dólares Por estos De la marca Yes Una bodega De Ross Así que A lo que se corren Los rumores Va a haber mercancía Muy buena Que van a mandar A las tiendas Aquí cercanas Así que estamos Todos emocionados De ver A ver Qué es lo que va a pasar Yes De 26 dolaritos Estos ya están rebajados Antes eran de 37 Son tamaño 7 y medio Y aquí tenemos Estos Para andar en bicicleta No se crean Ya ni les digo Para qué son Mis amigas Porque la verdad Todos estos zapatos Raros para deporte Ni siquiera Me los voy a aprender Para qué son 20 dólares Mis amigas Por esto Uno negro Y uno blanco O más bien Tienen negro Por afuera Y blanco Por dentro Qué bonitos Mayita nos dijo Que son para andar En bicicleta Así que se los van a poner Ay Dios Con mis cosas Ya cállate Mayita Y enseña más cosas Vean Para ponerse con los tenis Hablando de bicicletas Es para el asiento ¿Verdad? Cubre asientos de bicis En 4 dólares Calcetines de hombre Que ya sabemos Qué es lo que tienen aquí Este de adidas 6 pares Por 10 dólares Secas largos En 10 dólares También Adidas negros largos Por 10 dólares Y mucho Mucho más Disculpen Me desvía De los zapatos 37 dólares Por estos En tamaño 10 Aquí tienen Unos en cafecito Que también Están rebajados En 20 dólares Y estos son Parker and Sky A ver Estos De color muy hermoso Son Sperrys En tamaño 10 Y les vienen saliendo En Gratis Porque no tienen precio Ni arriba Ni abajo Mis amigas Nikes 65 dólares Por estos De la marca Air Max Son así En eso Nada más Como mezclilla Se siente idéntico Que la mezclilla Ralph Lauren 25 dólares Y estos son En 10 y medio Pero todo esto Es tela Misionera Así que así Se va a ensuciar Un poquito Más rápido Que el otro Material 43 dólares Por otros Nikes Estos vienen Siendo En tamaño 10 y medio 10 rebajados En tamaño 12 Por 30 dólares Original Estos eran De 37 Hubo rebaja De zapatos Oh sí Pues fue El departamento De hombres El que se rebajó Esta semana Mis amigas 37 por estos Que están Muy coloridos Y a ver Estos parecen Como pantuflitas De tamaño 11 Y Salen En 17 dólares Y la marca Creo que Es esta Si le alcanzan A leer Ustedes Lo que dice ahí Y terminamos Con los zapatos De hombre Uggs En tamaño Grande 25 dólares Creo que Son como Tamaño 13 Y aquí Tienen Otros De Ralph Lauren En tamaño 14 Les salen A 25 Dolaritos También Bueno Mis amigas Miramos Unas cuantas Blusitas Y creo que Nos vamos Ok Ando en la sección De señorita En tamaño Mediano 8 dólares Por esta De mini Niki Esta sale En 6 Dolaritos Otra de Mickey Todo el equipo 8 dólares Por esa 5 Bien De la película Esta 8 dólares Vans De 13 Estas son Craft Tops De Brats 11 dólares Vieron Vieron como Se andan Usando Las blusitas Así Súper Largas Y Grandes Hasta mi Chiquilla Las carga Puestas Esta es De 6 Dólares Vamos a Pasarnos Unas cuantas Ay De Winnie De Pooh Esta nos Sale En 10 Dolaritos Esta caricatura Me encantaba Bueno Cuando mi Niño Estaba Pequeño 11 dólares La chiclecito La llegó A mirar Algunas Veces Pero no Como que no le interesó Tanto Otra De 9 dólares Esta no 10 dólares Por ella De la película De Craft Se acuerdan No sé si la llegaron A mirar ustedes 8 dólares Me acuerdo que cuando salió Mis amigas Yo fui al cine A mirarla Y me salí del cine Porque me asusté Y saben Dónde fui En Guadalajara Allí andaba Cuando salió Esa película The Rolling Stones En 10 Esta de 9 Pray 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 Oren 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 5 dólares Por esta Van ya Para irme Vine a ver Las joyitas Que tienen Estos De la marca Bebé Parecen Que son De 17 Dólares Este otro 17 dólares Marca Bebé De la marca Y Adiós Gracias por ver el video.